Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Ahora que estamos en vísperas de celebrar el Día de Andalucía, quiero acordarme de un hijo predilecto de esta tierra, Federico Mayor Zaragoza, que en Salobreña, al atardecer, en agosto de 1994, frente al mar, escribió esto. Delito de silencio. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada, en la voz que denuncia, que proclama que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado, en la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra, que nadie que sepa hablar siga callado, que todos los que puedan se unan en este grito. Y hoy ese grito es música y compromiso y arte y defensa de los derechos humanos, emoción y lucha, porque son algunas de las señas de identidad de nuestra invitada, la pianista Gabriela Montero. La música llegó a la vida de Gabriela Montero, cuando contaba siete meses de edad. Sucedió cuando su abuela decidió regalarle un pequeño piano que estaba destinado a una prima mayor que ella. Con año y medio, Gabriela ya tocaba las melodías que su madre le cantaba para dormir. Nació para esto, confiesa la intérprete venezolana, que realizó su primer recital ante el público a los tres años. Y un lustro después debutó con la orquesta sinfónica Simón Bolívar, aunque le gusta aclarar que nunca formó parte del sistema. Es muy crítica con el régimen de su país y entiende que el desarrollo de su talento viene acompañado de una responsabilidad cívica y humana hacia sus compatriotas. Viaja 180 días al año, da entre 70 y 80 conciertos y es invitada por las más grandes salas y orquestas del mundo. Participó en la inauguración presidencial de Barack Obama y en 2015 obtuvo el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica. Es una pianista de enorme personalidad, capaz de insuflar un aire personal a las obras interpretadas. Es conocida por sus improvisaciones sobre temas clásicos propuestos por el público. Una faceta muy aplaudida en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en el que acaba de dejar la impronta de su enorme talento. Gabriela Montero, buenas tardes. Buenas tardes. Es un grandísimo placer tenerla aquí en el programa. Muchísimas gracias y estar aquí en esta hermosísima ciudad. Porque viéndola en su concierto del Teatro de la Maestranza, el primero que daba en Sevilla y en este teatro, yo pensaba, pero ¿cómo esta pianista no ha venido antes por aquí? ¿Cómo no la hemos conocido antes en Andalucía? Y además viviendo en Barcelona. Bueno, lo de la mudanza a Barcelona es reciente, hace año y medio, y la verdad es que como soy sola una persona, una mujer que viaja todo el tiempo, es difícil estar en todos lados. Pero lo bueno de todo esto, de vivir tan cerca, es que espero poder conocer este país, en cada rincón y cada pueblito, para llevar la música. ¿Y se siente a gusto en España? Totalmente, absolutamente en casa. ¿Y una razón para venir a vivir aquí, a poner su hogar en España, en Barcelona? Bueno, la verdad es que después de vivir en muchos países, muchas ciudades, sentí que llegó el momento en mi vida como para vivir ya en un país que se asemejara de alguna manera más al mío. Y claro, las raíces españolas las tenemos todos los venezolanos. Y Barcelona ofrecía todo lo que necesitaba en este momento de mi vida y estamos ya radicados allá permanentemente. Lo que sorprende, aparte de su virtuosismo tocando el piano, es cuando llega el momento de la improvisación. Sí, sí. Yo estaba deseando verlo, como mucha gente, y llegó el momento, que es la segunda parte, después de hacer un magnífico concierto de Schubert, de Schumann, luego hablaremos, pero llegó el momento de la improvisación. Y Gabriela pide al público que cante una melodía, que tararee una melodía, y ella, a partir de esa melodía, reconocible por todos, empieza a hacer una improvisación única. Y además, dijo usted que era su segunda naturaleza, bordear el abismo de esa improvisación. Sí, sí, sí. Bueno, la improvisación es algo que he hecho desde niña, es como tener una conversación, pero con el idioma de la música, es algo totalmente natural para mí, algo que no se aprende, algo que no se, digamos, no se hereda tampoco. Y es la manera como cuento historias, la manera como muestro, digamos, esa parte de mí, de mis ideas, mis sentimientos más íntimos, y también la manera como denuncio. Ahí estamos viendo, no es esa la que... Pero es otra más, porque siempre, en todos los conciertos, sean con orquesta, o sea, en solitario, siempre hace eso. Absolutamente. En los recitales hago 50 minutos, más o menos, la segunda parte, de pura improvisación, y los anchors, los vices, después de los conciertos con orquesta, son todos improvisados. Pero ahí hay riesgo real, ¿no? No, depende de cómo lo mires. Para mí es como... Bueno, digo porque riego en el sentido de que hay que crear, y siempre que hay una creación, a partir de esa melodía, que muchas veces era desconocida para usted, ¿no? Sí. Para mí es la máxima expresión de libertad. Es como flotar, donde no existe el miedo, no existe el juicio, y suceden estas improvisaciones muy complejas, que son composiciones en el momento, por sí solas. No hay momento donde yo me sienta más a gusto que en la improvisación. Me llamó la atención que cuando hizo la presentación, dijo usted que eso era lo habitual en la época de Mozart, de Beethoven. Cuéntanos un poco cómo se hacía. Bueno, el artista de antes, del siglo XVII, XVIII, XIX, era un músico que no solamente... Claro, si tenía la habilidad, el talento para improvisar, no solamente componía y tocaba y interpretaba obras de otros compositores, sino que también improvisaba. La improvisación es la semilla de la creación de la composición. Entonces, lamentablemente, nos hemos vuelto más cerrados, más conservadores, más obsesionados con la perfección y menos en el proceso creativo del momento. Y la música debe ser una metáfora de la vida, una manera de contar quiénes somos en este momento. Dijo, mis sentimientos e ideas más íntimos están en la improvisación. Sí. Eso dijo usted el otro día. Sí, lo digo siempre, sí. Nos hizo esa confesión de que íbamos a ver al artista y ha dicho libertad y lo ha matizado, libertad, porque usted es una defensora en lo musical, lo está demostrando de la libertad de creación, pero también como actitud ante la vida y en concreto con la situación que vive su pueblo, su nación, Venezuela. Absolutamente. Yo creo que el artista, por ser una voz pública y por ser un ser que de alguna manera logra llegar a los corazones y a las almas de los seres humanos, tiene el deber el artista de ser un denunciante, de ser una persona que lleve las historias del momento al mundo y que hable por quienes no tienen la capacidad de serlo, por los silenciados. Lo que decíamos al empezar, ¿no? Absolutamente. Es que fue perfecto. Lo elegí pensando en usted. Fue absolutamente perfecto y eso es lo que yo creo, que el artista tiene el deber no solamente de llevar belleza al mundo y a su público, sino también verdades. Nuestro poeta y universal García Lorca decía cuando la España convulsa de aquel momento y gente sin pan y pasando hambre, ha llegado el momento de dejar las azucenas y meterse en el fango, ¿no? Exactamente. De dejar las azucenas y meterse en el fango. Exactamente. La idea de que el artista vive en una burbuja o que vive de alguna manera en un mundo mágico donde nada lo toca y nada lo afecta es una posición muy conveniente para el artista, pero creo yo que el rol de nosotros tiene que ser mucho más importante que ser un ser que entretiene, tiene que ser un ser que realmente abogue por los demás y que realmente sensibilice al público por las cosas que suceden en el mundo. Creo que tenemos unas imágenes de un acto de los muchos que ha hecho de homenaje y de reivindicación con Leopoldo López, ¿no? Sí. A ver si podemos y las iremos viendo en el transcurso de esta charla. Maravilloso. Porque usted como mucha gente en este país también, los expresidentes, gente del mundo de la cultura, de la política, se han posicionado a un favor de Leopoldo López y de todos los presos políticos. Absolutamente. Este es el... ¿no? Ah, eso fue en... Sí. Eso fue en Harvard. Ah, guay. Cuéntenos. ¿Dónde es? Increíble. Eso fue en Harvard. Eso fue hace poco. Fue un evento para honrar a Leopoldo como ex alumno de Harvard y a sus padres, Antonieta y Leopoldo estuvieron presentes y una manera como de recordarlo y además este... darle el mérito que merece como no solamente excelente líder, sino además como alguien que se ha sacrificado por Venezuela. Ya lleva tres años preso. Ya. Sí. ¿Y cuántos años lleva usted sin ir a su país? Desde el 2010. Ya casi siete años. ¿Pesa eso, Gabriela? Muchísimo y fue una decisión que tomé muy conscientemente cuando empecé a denunciar en el 2010 sabiendo que iba a tener que sacrificar mi... digamos mi presencia en mi país, el poder estar físicamente allá.